Bueno chicos, estamos aquí con el capítulo 14, vale, o sea, sí, sí, eh, frowell, sí, mi mundo, vale, muy, muy bien, muy, muy bonito, salvar, no me dejan, eh, sí, no, 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 archivo eliminado, mentira, lo acabo de guardar, eh, sí, bueno, cosas mis, Buenas, soy yo, frowell, frowell, la frowell, no seas tan ampullo, lo siento por el taco, estoy enormemente agradecido, vaya numerito, vaya numerito has montado con ese vegestorio, sin ti nunca habría podido derrotarle, Pero ahora, con tu ayuda, está muerto, y yo tengo las almas humanas Ah, muy bien, he oído una risa, voy a subir un poco el volumen, porque ya esa risa se ha perdido, vale, 18, el volumen, vaya, he estado vacío por tanto tiempo, se siente genial tener, tener de nuevo un alma dentro de mí Mmm, puedo sentirlas moverse, guau, sientes rechazo, ¿verdad? Bien, es perfecto, porque después de todo, solo tengo seis almas Un momento, voy a parar, voy a parar un momento, que me llaman Eh, vale, ya vuelto, porque después de todo, solo tengo seis almas Y aún necesito una más, antes de volverme un dios Y entonces, con mis nuevos poderes, monstruos, humanos, lol, la cara, todos, eh, ¿eres un alien? Bien, les enseñaré el verdadero significado de este mundo Muy bien, me he perdido todavía en la cesta, se va Oh, tú olvídate de escapar a tu archivo salvado, lo borré para siempre Pero no te preocupes, tu viejo amigo Frawi ha preparado un reemplazo para ti Salvaré sobre tu propia muerte, para que puedas verme cortarte en pedacitos, una vez y otra y otra ¿Qué? ¿De verdad crees que puedes detenerme? Jijiji ¿Puedes? Sí que... pues sí, que eres idiota Eh, bueno Sí, sí, por las almas Yo creía, yo creía que iba a luchar con una flor Una florecita amarilla, no una máquina asesina No, esto es lo que pensaría Yo lo que creo que pensaría, Frizz Como, yo creía que serías una flor, no una máquina Te das miedo con esos locos Muy bien No, no me quemes, no me quemes, no me... Eh, no, 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 no Ah, perdona, soy muy mal He empezado bien, pero estoy acabando mal Vale Alerta a su... vale Eh, los cuchillos son... mmm... buenos Son cuchillos Ah No, no Actuar Pides ayuda No me van a huir nadie O sea... ah, no me quitan vida Qué raro Gracias por darme vida Aunque no me habéis quitado ninguna Muy bien No, 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 no No, 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 no Cosas malas Cosas malas, no Cosas malas, no Luchar Uff, me acaba de morder O bueno, me acaba de aplastar técnicamente Eh, no, no De dos, no De dos, no De dos, no ¿Qué dedo? ¿Qué tipo? Vale Moscal, no Moscal, no Eh, vale Alerta Tendré que no me den Pero al menos el otro No me ha quitado vida Así que no sé Pues este parece que sí me quita vida Pues bueno Pides ayuda Ah, qué lento Eh, ¿por qué? Ah, la verdad Que Vale Alerta azul Me va a machacar Me va a machacar ¿Pides ayuda? Sí Que no sirve Ah, vale No sirve Vale Al menos me ha recuperado la mitad Eh, lo voy a hacer a la primera ¿En serio? Eh, pues bueno Va a ser eso Estoy grabando Para que Para hacerlo a la primera Cuando Cuando lo estoy haciendo yo Eh, sola En mi caso Pues estoy jugando yo Sin grabar Y nada Piedra Eh, sí La palma Vale Ya era Ya estaba hablando suficiente Game over Sí Esto no es Más Que una Pesadilla Mentira Y nunca vas A despertar Oh No me acordaba de eso Sí Ja, 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 ja Frui ¿Tienes un humor? Te aplaudo Ah, mierda Perdón Por el taco A ver Si me Je, je, je Bueno Está así bien Je, je ¿De verdad pensabas Que estaría Satisfecho Matándote Solo una vez? Vale Suerte que me he quedado Me ha matado Donde me ha quedado ¿No? Si tenía que volver a hacer todo Me he cao Luchar, sí ¿En serio? ¿Qué más se me da esta parte? No, no De tal 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 no ¿En serio? Y solo llevo 6 minutos Muy bien Sí Esto No es más que es una pesadilla Sí Que nunca vas a despertar Sí, sí Voy a apuntar Cuántas veces he muerto Patético Sí, sí Ahora sí que vas a morir Gracias por ser tan Por animarme tanto Frawi Bueno En sí es verdad Es como Quiere que muera ¿Para qué me va? Bueno No estoy muriendo tanto No estoy He dicho No estoy muriendo tanto Ah Voy a morir La palmo La palmo La palmo La palmo La palmo No No quiero apalmarla No quiero apalmarla No quiero apalmarla Vale Alerta Eh El mor Ah, sí El de las palabras Sí, sí Pides ayuda Muy bien Bueno Me he recuperado Eje Bueno Al menos Se graba ahí Nada Vámonos El que ama Capichi 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 Eh, chocaste Bueno Alerta azul Bueno Bueno Voy mejor Cuando fue Yo solo La palme más Esto no No me quita Esto no me quita Vida Creo Pero Prefiero no mirar O no puedo Actuar Pides ayuda Eh, sí Venga No me ha vida Bueno Me he jugado La mayoría Que me dejéis atacar Eh, no me están haciendo daño O explota Explota No, no Vale Vale A ver el de amarillo El amarillo era No me voy A este Serio Por lo fácil Que no Que es que no te de Y a mi Siempre me da A ver Pides ayuda Venga Pero que me des a mi Tío Vale Sí Gracias Amigos Darme vida Ahora A todos Gracias Vale Ya estoy lleno Me podéis Agargar Por lo menos En la vida La defensa De Fogui Es cero Vale Dejadme atacar Pedir Una Miela Dejadme Tec Toc Dejadme Tec 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 ¿Qué es eso? Venga, ya me queda poco, venga, venga, sí, 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 venga, dejad la tapa, venga, un ataque, otro ataque y ya, bien. No, 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 esto no puede estar pasando, pues está pasando que puede, tú, tú. ¿Eres idiota? Ah, gracias. No me puedo mover, no me puedo mover. No, no, no. Sí, 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 quiero hacerle enfadar. No decías que querías, en el principio querías que tocara los pétalos, pues toma. No te cabreas, raro en ti. No te cabreas, no te cabreas. Qué raro que no se cabre, ¿eh? No te cabreas, no te cabreas. 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 Sí, sí. Ah, vale, que tengo que pasar. De verdad, ¿quieres parar? En fin, tú eres irremediable y estás solo. ¡Caramba! Así es. Tus inútiles amigos no pueden salvarte ahora. Pide ayuda, a ver si te atreves. Grita a la escurridad. ¡Mami, papi, que alguien me ayude! Vale, veamos de qué te sirve. Pides ayuda. Pero no vino nadie. Vaya, qué lástima. Nadie más va a llegar a verte morir. ¡Ja, ja! Me he curado. Ahora vendrá mamá... Bueno, no. ¿Qué? ¿Cómo has...? Bueno, solo tengo que... Cargada fallida. ¿Qué? ¿Dónde están mis poderes? Se han ido. ¡Las almas! ¿Qué están haciendo? ¡No! 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 ¡No podéis hacer esto! ¡Se supone que debéis obedecerme! ¡Basta! ¡Basta ya! ¡Basta! ¡Basta! Soy muy mala poniendo voces. Y después me quedaré afónica. Seguro. Bueno. Ahora, Florie. Está lamentable. Te voy a perdonar. ¿Qué estás haciendo? ¿De verdad crees que he aprendido algo de todo esto? No. No, perdonadme no cambiará nada. Matarme es la única manera de acabar con todo. Si me dejas vivir, volveré. ¿Me está asegurado? Te mataré. Bueno, mataré a todos, a todo el mundo. Bueno, mataré a todos, a los que amas. Te lo impediré sabiéndolo. ¿Por qué? ¿Por qué eres tan amable conmigo? No lo entiendo. No lo entiendo. Es que no lo entiendo. ¿Frogi ha huido? ¿Qué? ¿Ahora eres un Pokémon? Lo digo de coña, pero es que el ruido es el mismo que suena como en Pokémon cuando huyes o se va a un Pokémon. O al menos sonaba así en un juego. Undertale. Ahora se me hace nada. ¿Portobisbol? Sí. ¿O no? ¿Y sí? Ah, sí. La llamada del final. dense. Hola, ¿hay alguien ahí? Bueno, dejaré un mensaje. Así que, ya ha pasado un tiempo. La reina ha vuelto y ahora está gobernando el subsuero. Han instaurado una nueva ley. Todos los monstruos que caigan no serán tratados como enemigos, sino como amigos. Seguramente sea lo mejor, de todos modos. Las almas humanas que el rey había reunido parecen haber desaparecido. Así que, ese plan no va a pasar pronto. Pero aunque la gente esté desolada por el rey y las cosas pinten mal para nuestra libertad, la reina hace todo lo posible para que no perdamos la esperanza. Así que, oye, si aquí abajo no nos estamos rindiendo, no te rindas donde quieras que estés, ¿vale? Ah, ¿quién sabe cuánto tiempo llevará? Pero saldremos de aquí. ¡Sans! ¿Con quién estás hablando? ¡Oh! ¡Con nadie! ¿Qué? ¿Nadie? ¿Puedo hablar yo también? Toma, sírvete. Espera, un segundo. Reconozco este número. ¡Atención, humano! Yo, el clan Papyrus, soy el capitán de la guardia real. Es todo lo que había soñado, excepto que en vez de luchar regamos las flores. Así que, eso es sinceramente diferente. Y, ayudamos a la doctora Alphys con sus investigaciones. Uy, no me ha caído, ¿vale? Va a encontrar una forma de sacarnos de aquí. Un Dime también le está ayudando. Aunque, a decir verdad, su método de ayuda suele inducir explosiones. Pero, creo que a Alphys le gusta entrar en la cerca. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye! ¿Qué te traes entre manos? Piltraza. ¡Mia! Por favor, no le des un capón al teléfono. Oye, ¿aquí quién está al mando? ¿Yo? ¡Oh! ¡Sí! ¡Es verdad! He dimitido de mi trabajo como líder de la guardia real. De hecho, como no vamos a luchar más, la guardia real se ha disuelto por completo. Ahora solo hay un miembro. Pero eso es totalmente bueno. ¡Sí! ¡Así es! ¡Ven pa' acá! Por favor, no le des un capón al esqueleto. En fin, ahora trabajo como la asistente del laboratorio de Alphys. Encontraremos la forma de salir de este vertedero de una vez. ¡Oh! ¡Sí! También soy una profesora de gimnasia en el colegio de la reina. ¿Sabías que puedo levantar a siete niños? ¿A siete niños? ¿A qué mola? Oye, siento lo que ha ocurrido con Asgore. Solo hacía lo que debías. No es culpa tuya. Ah, no es culpa tuya que él... ¡Ah! ¡Maldita sea! Hecho de menos al grandullón. Vamos, Undai. Reacciona. Eh, supongo que te contaré cómo le va Alphys. Bueno, es la misma de siempre. Quizás un poco más de cruza de lo normal. Parece que algo le está molestando mucho. Pero puede superarlo. Estoy ahí para... Estoy ahí apoyándola. Para eso están los amigos, ¿verdad? Oye, donde quieras que estés, espero que te vaya mejor que aquí. Toma mucho sacrificio para que llegaras allí. Así que, estés donde estés, tienes que intentar ser feliz, ¿vale? Por nuestro bien. Nos sentimos mejor si nuestros problemas han valido la pena. Estamos contigo. Todo el mundo lo está, incluso la reina. Oye, espera un segundo. ¡Toriel! ¡Toriel! ¿Quieres...? Je, dice que está ocupada. Pero si supiera con quién estábamos hablando, no recuperaríamos el teléfono en al menos unas horas. Tenemos la piedad para perdonarte de ella. Pero vuelve a llamar cuando quieras, ¿vale? Le encantará hablar. Oh, este cacharro se está quedando sin batería. Así que, odio cortar esto, pero... Ya nos veremos, ¿vale, Tron? Adiós por ahora. Nos vemos. Pintraza. Clic. ¿Por qué? ¿Por qué me dejaste marchar? ¿No te das cuenta que ser amable solo te hace daño? ¡Mírate! Has hecho unos amigos geniales, pero ahora seguramente no los volverás a ver. Por no mencionar lo mucho que les has marcado. Duele, ¿verdad? Si hubieras ido sin preocuparte por nadie, ahora no tendrías que sentirte mal. Así que, no lo pillo. Si lo has hecho todo como debías, ¿por qué las cosas han terminado así? ¿Por qué la vida es tan injusta? Dime. Y si te dijera que sé cómo conseguirte un final mejor, tienes que cargar tu archivo de guardado y... Bueno, mientras tanto, ¿por qué no vas a ver a la doctora Alphys? Parece que podrías haber sido mejores amigos. ¿Quién sabe? Quizás ella tenga la clave de tu felicidad. Hasta pronto. ¿Pues lo vamos a dejar aquí? Y ya en el 15 ya hacemos esto. Ya me voy a tomar un descanso porque ya he grabado. A ver, si te abres. Si me dejara continuar, ¿no? No me es fácil, es que me hará volver. A ver, si no, lo haré fuera de las cámaras. Vale, no. Me quedo ahí. Pues, bueno. Porque hoy he grabado el 11, el 12, el 13 y el 14. Así que ya tengo... Así que ya he grabado algunos. Así que ya después... Se se pierde mucho, así que... Bueno. Ya cuando termine de subir hasta el 14 ya grabaré el 15. Así que adiós.